Del 25 de noviembre al 1 de diciembre vuelve a Bilbao el Festival de Videojuegos Fan & Serious, una cita que llega a su tercera edición como referente europeo en el sector de la gamificación, tecnología, punta, diseño e innovación convierten a los videojuegos en un sector estratégico. El presente es importante, pero yo creo que ni nos podemos imaginar lo que puede ser a futuro. Desde luego en Euskadi tenemos que estar posicionados también en este sector. Y a través de iniciativas como esta, pues desde luego esperamos conseguirlo. Hemos venido apoyando más de 46 nuevos proyectos empresariales en los últimos dos años, de los cuales 8 tienen que ver con proyectos empresariales nuevos que no existían y que son de videojuegos. Y donde están trabajando unas 51 personas que antes no estaban trabajando y que están facturando ya 6 millones de euros. Arte, tecnología y diseño son sectores que hemos definido como estratégicos para la ciudad. Son economías urbanas, creativas y creemos que son sectores de también alto potencial de crecimiento y por tanto de generación de actividad económica y empleo. Ian Livingstone, responsable de la franquicia Tomb Raider, participará en el Congreso sobre Serious Game y Gamificación. Tommy Palm, creador del exitoso Candy Crush, impartirá una conferencia magistral sobre la industria del videojuego y cómo convertir tu proyecto en un éxito empresarial. Además, el Euskal Duna acogerá la Fan Zone, un espacio para torneos y jugadores profesionales en el que los avances de telefonía jugarán un papel muy importante. Tanto los videojuegos como la televisión cada vez están sufriendo una mayor evolución tecnológica que se va a ver muy apoyada por nuestras comunicaciones, tanto la fibra como el 4G, que permite ya, como vamos a ver en este festival, el poder jugar online sin ningún problema cualquier tipo de videojuego, cualquier tipo de comunicación. El cine y la música de la mano de los madrileños Betusta Morla se convierten este año en una de las novedades del cartel. Las sinergias y la relación que hay entre la industria del cine y la industria del videojuego cada vez hay un trasvase muchísimo mayor de profesionales que trabajan en la industria del cine que se acercan como una oportunidad de trabajo a la industria del videojuego es decir, hablamos desde guionistas a directores e incluso compositores de música. Betusta Morla, digamos, como ese paradigma de la música independiente, de la música indie y nos van a contar también cómo ha sido ese proceso de reinterpretar y reescribir tus temas para un videojuego. Tampoco faltará la gala de premios de esta edición a los mejores videojuegos del año donde contaremos con caras conocidas como la de Leonor Watlin que estará acompañada por actores como Manuela Velasco, Antonio Velázquez o Bárbara Goenaga. Una semana en la que Bilbao al completo se convierte en sede del siglo XXI.